Existen situaciones en las que vas a sentir un micotrick en el oro. Este fenómeno también va a ser conocido como un bleforoespasmo, la bioquimia, las fasciculaciones o inclusive el famoso temblor en el oro. Si quieres saber por qué se da y quieres aprender algo nuevo sobre tu cuerpo, este es tu video. Así que quédate y aprendamos juntos. Descuida, es algo benigno, es decir que no te debes preocupar ya que va a ser algo transitorio. Pero bueno, él va a ser el movimiento involuntario que va a ocurrir en el músculo orbicular del ojo, el cual va a ser el que vamos a usar para puertar palma. Puede ocurrir también en cualquier parte del ojo, es decir, en la presión tanto superior como la inferior. Entonces, va a llegar el momento en el que estas microcontracciones van a ser tan imprescindibles a simple vista que no las vas a poder ver en un espejo. Por lo general, esas microcontracciones van a durar máximo un minuto, mínimo segundos, pero van a existir situaciones en las que tanto es el grado de estrés, el cual va a conllevar que aumente el tiempo de sudoración. Entonces, recapitulando, entre sus causas vamos a encontrar al estrés, a la fatiga, al consumo de la cafeína. Entonces, podríamos encontrar a su vez también a la sequedad ocular, la deficiencia de cualquier tipo de vitamina o el consumo del tabaco. Inclusive también podríamos encontrar un caso extremo a lo que serían las alergias. Entonces, ya para poder terminar, siempre que estés experimentando un temblor que haga que se cierre tu ojo por completo, que el temblor esté acompañado por otros signos o otros temblores alrededor de tu cuerpo, que se disminuya tu visión, que el temblor se produzca en ambos ojos simultáneamente o inclusive algún antecedente familiar, debes asistir a tu médico de confianza. Pero si este no es tu caso, no te preocupes. Esto va a ser una fasciculación la cual puede ocurrir en otro músculo de nuestro organismo. Soy tu amigo el Dr. Vargas y espero haber respondido todas estas inquietudes. Aquí abajo tienes todas mis redes sociales. Y recuerda que me puedes encontrar en distintas plataformas como los G-Spotipo, Google Podcast, Anchor, Break, Radio Public, Facebook o TikTok como el Dr. Vargas. Antes de terminar, quiero dar un saludo muy especial a Alex Kevin Gómez Chipana, quien nos acompaña desde Santa Cruz, de la Sierra, en Bolivia. A Fernando Lava, quien nos reporta su compañía desde Chile y a Steven desde Perú. Si quieres que te salude en mi próximo video, déjame un gran comentario, dale like y recuerda suscribirte para que no te pierdas tanto mis saludos como mis próximas actualizaciones. Soy el Dr. Vargas y esto fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre nuestro cuerpo.